¿Qué es la justicia venezolana? ¿Qué es la justicia venezolana? Le dije a Manuela, mi hija que tiene 5 años y Leopoldo Santiago que tiene 2 años, voy otra vez al Palacio de Justicia y voy a esperar hoy justicia. Y les dije a Manuela y a Leopoldo, mis hijos, esperen a su papá hoy con los brazos abiertos. Hoy esperamos la libertad de Leopoldo López y la libertad de todos los estudiantes. Ese es el mensaje, el único mensaje. Hoy hay sentencia, hoy se acaba el juicio. Y la única sentencia es la libertad de Leopoldo López. La única sentencia justa, apegada a la ley y a la Constitución. Y a Susana Barreiros, la juez, le digo, juez Susana Barreiros, haga justicia, libere a Leopoldo y no se preocupe. Va a tener un mar de venezolanas apoyándola. Va a tener un mar de venezolanas cuidándola. No tenga miedo. Cumpla con la Constitución y con la justicia y libere a Leopoldo López.